Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey Se me está acabando lo bueno que soy, y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar, pero quiero aprender, para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti, bajarás por eso, derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz, y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí, ¿quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer, se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti, pa' que te perdones lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor, yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz, y llorando con golpes de pecho Y yo creí que rezabas por mí, ¿quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobardes, a mí no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós 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 Que se vaya mi vida perdida, que mis ojos se queden sin ver Que mis brazos se queden temblando, ese día que te vayas mujer Ni el dinero, ni nada me importe, si en mis manos no está tu querer Que las copas de vino me cubren, que mi mente se vaya de mí Que en mis brazos se acabe el cariño, no lo quiero si ya te perdí Cien botellas, mil copas de vino, muchas noches llorando por ti Que se vaya mi vida perdida, entre abrojos y noches sin luz Que mi cuerpo se acabe en pedazos, y que nunca jamás lo halles tú Si yo fui lo más grande en el mundo, seré nada por tu juventud Que las copas de vino me cubren, que mi mente se vaya de mí Que en mis brazos se acabe el cariño, no lo quiero si ya te perdí Cien botellas, mil copas de vino, muchas noches llorando por ti Que se vaya mi vida perdida, entre abrojos y noches sin luz Que mi cuerpo se acabe en pedazos, y que nunca jamás lo halles tú Si yo fui lo más grande en el mundo, seré nada por tu juventud Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo, y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada Una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato, y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones, que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara, y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos, y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos, y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos, y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón Tómate esta botella conmigo Y en el último trago, y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras Que difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches, ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos Martín Estrada Contreras, un taur profesional Tuvo un tabor desde niño, que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos, el hijo del caporal Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna, del pueblo Martín partió Pasado el viento regresa, y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico, con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida, que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo, si su amor quiere jugar Raúl se quedó pensando, y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces, se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes, no había ni qué discutir Mira Raúl, pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané, te gané lo que más quiero Raúl, ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo, si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mató a don Raúl vida Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde Mi alma que jamás Evites tú dudar de mí Si por algo me llevaran Preso te estaría adorando Desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan Tus brazos no habría prisionero Más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas Tierras y por largo tiempo No te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan Tus brazos no habrá prisionero Más feliz que yo Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a extrañar mis besos Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a extrañar mis besos Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que solté la rienda No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias Porque vivo En barrio pobre Tú bien sabes Que es herencia Del destino No he podido Conquistar Nada en el mundo Ni los sueños Que tuve desde niño Tú has vivido Todo el tiempo En la opulencia Pero nunca has conocido Un buen cariño Pues tus padres Te cuidaron De tu vida Y por eso No te culpo Ni te río Si algún día Necesitas de un amigo Ven conmigo Donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie Habías querido Y sabrás Que vivir No es solo un sueño El dinero La belleza Se acaba Pero el amor Te queda Pa' siempre Pa' siempre Te creías La más bella De las cendres Y ya ves Que engañoso Es el destino El dinero No borra Lo pasado Ni que limpia Las huellas Del camino Cuando sola Te encuentres Abatir Abatir Y que te hayan Echado al cruel olvido Renegando Renegando De lujos Y riquezas Desearás Desearás En barrio Pobre Haber Nacido Si algún día Necesitas De un amigo Ven conmigo Donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie Había escribido Y sabrás Que vivir No es solo Un sueño En una manera Para mí De un potro Que me gustó Me fui Con el Hacendado Señor Traigo una Tratada Quiero que me De un caballo Por mí Llego a Colorado Que caballo Es el Que quieres Así Pa' Poder Tratar Un potro Lobo Gasteado Que ayer Vive En el Corrán Que charros Y a caporales No lo han Podido Amansar Lo vi De entre Diez Caballos En Cual Era El Más Bonito Si por Duro Lo Dejaron Lo duro Yo se Lo quito Si lo compro Lo verán Dirigiéndose Solito Te doy Mil Quinientos Pesos Y el Potro Te lo Regalo No lo Quiero Por rejejo Pensaba Meterlo Al carro Y a charros Y a caporales A todos Los ha Tumbado Luego Que ya Se hizo De él El Charro Le echó La Blada Ahora Juega Mi Caballo Con su Yegua Colorada Nomás Me da Un Ribetito No está Dura La Jugada Le contesto El Hacendado No digas Que Tengo Miedo Vámonos A la Oficina Pa' Depositar Dinero La Carrera La Dejamos Para El Día Dos De Febrero Se Llegó El Dichoso Día De La Carrera Afamada Volaban Con pesos Estrochados A la Lleva Colorada Y al Potro Lobo Gateado Y Quién Le apostará Nada Se Arrancaron Los Caballos Y El Caballo No Se Vio Se Cubrió De Polvareda Que Caballo Tan Violento No Más Alas Le Faltaron Pa' Volar Por Ese Viento Ya Con Esta Mere Espido Dispense En Lo Maltro Arro Aquí Dó Finé El Corrido De Un Charro Y Un Hacendado De La Lleva Colorada Y El Pocho Lobo Gasteado Hoy Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan asustarme para que te deje pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente cerca de tu casa para platicar A mí no me asustar A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quieres mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato su feria con su jugado Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en mi león guanajuato la vida no vale nada ¡Cúmpale cansados con la paz! ¡Cúmpale cansados con la paz! ¡Cúmpale cansados con la paz! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo ¡Cúmpale cansados con la paz! ¡Cúmpale cansados con la paz! del cubinete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del cubinete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo, yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. Si es que vas a quitarme la vida, hasta ahorita que estoy decidido, si es que vas a dejarme pa' siempre, ya termina, y échame el olvido. Es mejor que me olvides pa' siempre, y no ver en ti tantos engaños, de que sirve quererte yo tanto, y poner en tus manos, mis mejores años. Si es que vas a quitarme la vida, ya no me hagas llorar ni esperarte, si mis años los llevas contigo, y mis brazos no pueden matarte, yo te di lo mejor de mi vida, y te amé para hacerme pedazos, y a los años que tengo no sirven, los mejores los dejo en tus brazos. Es mejor que me olvides pa' siempre, y no ver en ti tantos engaños, de que sirve quererte yo tanto, y poner en tus manos, mis mejores años. Si es que vas a quitarme la vida, ya no me hagas llorar ni esperarte, si mis años los llevas contigo, y mis brazos no pueden matarte, yo te di lo mejor de mi vida, y te amé para hacerme pedazos, y a los años que tengo no sirven, los mejores los dejo en tus brazos. ¡Ay, ay, ay, qué puntada, qué puntada te alcanzaste mujer! Dedicada con todo cariño a tus malas intenciones, ¡ah, ja, ja! ¿Para qué me sirve el vino, si no logro aborrecerte, todo se me va en quererte, que maldito es mi destino, la puntada que tuviste, te ha de arder toda la vida, porque llevo aquí una herida, que alevosamente abriste, que puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. ¡Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer! ¡Ay, ay, 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 ¿y tú qué pensaste, que el hombre vino al mundo pa' trabajar, y la mujer pa' gastar el dinero del pobre trabajador, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Tan loca, 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 loca! ¡Eres linda, eres bonita, lástima que seas tan loca! ¡Eres como las campanas, todos llegan y te tocan, ¡ja, ja, ja! Has de regresar conmigo, arrastrándote en el suelo, toda mula descarreada, vuelve siempre al bebedero. ¡Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer! ¡Qué puntada te alcanzaste, pérfida mujer, al dejar abandonado todo mi querer! No me digas nada, quédate callada, dices que te vas, y te vas, y te vas, y aquí estás sentada, ya me tienes harto, con tantas palabras, no hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte, yo no tengo pelos para decirte, que espero que nunca regreses ya. Si te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú de por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. Que no te he querido, que no me has amado, que eso ya no importa, tu cumple con irte y todo arreglado, No tengas pendiente, yo nunca he llorado, pues gracias a Dios, en asuntos de amor, soy afortunado. Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte, yo no tengo pelos para decirte, que espero que nunca regreses ya. Si te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú de por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. Si te vas, no hay lío. Andas volando muy bajo, José Alfredo. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre, sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo, ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, Me gusta seguir tus pasos, abriendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa boquita tuya, me habrá de decirte quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo, Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Una nube me tapa mis penas, pa' que nadie me mire sufriendo, Siempre llevo mil cosas conmigo, y la sombra no deja que me vean cayendo. Siempre llevo mi vida amargada, y las penas se me ven por fuera, Aunque llevo mis copas conmigo, lo que más me duele es que nadie me quiera. Una nube me cubre mi cuerpo, y me ayuda a vivir en el mundo. Una nube me trae de la mano, evitando mis penas, grandes fracasos, si esa nube me suelta de pronto, y apuesto a que voy a subir en tus brazos. Siempre llevo mi vida amargada, y las penas se me ven por fuera, aunque traigo mis copas conmigo, lo que más me duele es que nadie me quiera. Una nube me cubre mi cuerpo, y me ayuda a vivir en el mundo. ¿Qué fracasos han visto mis ojos, me han pegado en lo mero profundo? Yo he llegado de tierras lejanas, y he venido para demostrar, que aunque pruebe me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar, su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor, y en cada alma una queja se encierra, y en cada pecho se esconde un cruel dolor. Olvidar el amor que se quiere, no es tan fácil, pero hay que olvidar. Y cuando este cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Ya de tanto sentir ya ni siento, ya ni pienso de tanto pensar, Y ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchitar. Que me sirvan las otras bien llenas, que al amor yo le quiero brindar. Mis dolores, mis dichas, mis penas, y hasta mi vida que supo envenenar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar.